¿Qué tal amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana acompañado del luchador anticatrista, el alma de este programa Santiago Álvarez. Aquí como siempre se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba y bueno, como lo prometido es deuda, hoy vamos a continuar nuestra conversación con Julio Chilin, escritor y conferencista, y el tema, el derecho a la rebelión. Aquí estamos nuevamente con el programa La Gozo de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídica. Nuevamente, como lo hemos prometido recientemente, tenemos como invitado nuestro al doctor Julio Chilin para que nos siga hablando de su magistral conferencia El Derecho a la Rebelión. Buenas tardes Julio, nuevamente bienvenido. Encantado de estar con ustedes, Santiago, Carlos y Carmen. Yo tengo una pregunta para ti, Julio, en el comienzo del programa. ¿Por qué los cubanos no se revelan? ¿La coacción, la propaganda, el adoctrinamiento son suficientes para obtener ese comportamiento de obediencia? El problema es que eso va acompañado, o sea, la actitud del régimen con un mecanismo de terrorismo de Estado muy eficiente. Mira, el propósito principal de una dictadura para mantenerse en el poder, o sea, el guión que tiene que seguir para mantenerse en el poder, pues es fomentar la ineficacia dentro de la oposición, dentro de cualquier opositor real o imaginado que pudiera presentar un riesgo para el poder. Entonces, dictaduras de corte totalitario como la Castro comunista, pues tienen mecanismo, por un lado, de represión brutal, o sea, un control social donde utilizan todos los recursos del Estado a su disposición para reprimir, para asegurarse de que el ciudadano no se va a salir de determinado límite que podría poner en público y producir una acción colectiva contestataria. Y ese sistema también va ligado a una campaña contracultural, en otras palabras, el pretender por medio del control de los medios, del sistema de educación, el control del sistema de salud, de la distribución de la alimentación, pues promover la imagen de que son invencibles, de que están ahí para quedarse eternamente, que ellos, o sea, que el poder político, que ellos llaman revolución, o sea, que hasta es una cosa tragicómica, porque uno tiene una revolución, los Estados Unidos hubo una revolución y se acabó, ya, se acabó, ya, lograste lo que tú querías, llegar al poder, ya, ya, esto fue una revolución, los ingleses en el siglo XVII tuvieron una revolución, pero ya se quedó atrás, no, pero las dictaduras comunistas insisten en que están en revolución, 60 años después siguen en revolución y siguen siempre en revolución, porque eso es parte del discurso dictatorial para mantener esa contracultura, que es realmente pergiversar la realidad para que esos ciudadanos, y es un mecanismo de control social, pues vean el mundo que ellos quieren que vean, no el mundo tal como es, sino el mundo que ellos quieren que vean. Entonces, eso es lo que logran intramuros, y hacia afuera, pues es una proyección totalmente falsa de la realidad de lo que ocurre dentro. Entonces, pues, el hacer a alguien creer, por ejemplo, que la educación pública, que es algo que en la mayor parte del mundo existe, la salud pública, que, y no vamos a entrar desde la salud pública, por ejemplo, y la educación como estaba en Cuba Republicana, que si comparamos dónde estaba Cuba en aquel momento, comparado a muchos otros países del primer mundo, pues Cuba ha tenido un crecimiento negativo. Pero por ese discurso, que está totalmente, es fraudulento, va acompañada con el monopolio de la información y el terrorismo de Estado para poder asegurar el comportamiento. Entonces, de esa manera, pues, logran que las personas sigan determinada línea. Sin lugar a dudas, una dictadura totalitaria es el mecanismo más eficiente para mantenerse en el poder. Y precisamente por eso, por ese control férreo sobre todas las instituciones del país, es que el hacer comercio con una dictadura totalitaria no es bueno si la intención es democratizar. Por eso, por ejemplo, dictaduras como la China y como Vietnam, ambos países comunistas, están más fuertes que nunca. Porque el comercio internacional, el comerciar con ellos, el extenderles créditos, el facilitar que vayan turistas, lo único que ha hecho es alimentar el poder dictatorial. Dictaduras autoritarias, que es otra cosa diferente, sí responden a ese tipo de incentivo. Y la razón es muy sencilla, porque una dictadura autoritaria, la sociedad civil nunca se desmanteló y preservó sus instituciones. Pero como eso no es el caso de dictaduras totalitarias, pues, y entro a este mecanismo para poder apreciar la magnitud de la perversidad de lo que es una dictadura totalitaria. Y por qué es perfectamente explicable que no ha habido un levantamiento, digamos, popular desde adentro significativo como para poner en riesgo el poder político. Porque ellos toman medidas preventivas mucho antes de que ocurra. Y no es casualidad, o sea, la ruindad que es la economía cubana en parte es, pues, su manera ineficiente y delirante de que lleva la economía, pero también es los enormes recursos que se gastan en la represión, en el terror, en el espionaje de sus propios ciudadanos para mantenerse en el poder y la extensión de dádivas a personas que sirven sus intereses. Tienes muchísima razón, Chile, porque las cárceles están repletas de cubanos que se han revelado. Han sido encerrados injustamente, muchos de ellos hasta sin juicio. Y los cubanos residentes ahí en la isla, muchos dicen que no se revelan porque solo se pasan el día buscando qué es lo que van a llevar a la casa de comida, qué es lo que vino a la bodega, qué es lo que vino a la carnicería. En eso los tiene ocupado el régimen todo el tiempo. Carlos, mira, Lenin descubrió y promovió el hambre y la hambruna como un arma para mantenerse en el poder. O sea, desde el primer momento ellos se dieron cuenta que promoviendo la hambruna y la necesidad, pues ya lograbas un mecanismo para vencer a tu adversario, a quien potencialmente podría causarte problemas. Pero mira, el gran inconveniente, el gran problema, porque uno pensaría que el Castro Comunismo pues ha tenido enorme logro. Sin embargo, la realidad es que si seis décadas después de asaltar el poder aún requiere de mecanismos de represión tan extraordinario, quiere decir que tiene que estar reforzando el control social y la contracultura por medio de la total desinformación, la información fraudulenta, etc. Y el problema que tiene el Castro Comunismo es que en parte la solución que buscó para su problema de supervivencia, y eso fue promover la salida de cubanos que ellos consideraban que podrían poner en riesgo el poder. Bueno, esa nación que se trasladó fuera no se olvidó de Cuba. A todo lo contrario, luchó y ha seguido luchando por su libertad. Este 23% de cubanos que viven fuera del territorio nacional viven en democracia, producen nueve veces lo que se produce en Cuba, o sea, como producto bruto interno, nueve veces lo que produce la isla de Cuba. Entonces, es un problema por el hecho de que siguen, aunque salen para afuera, siguen viviendo en Cuba. Pregúnteles a cualquier cubano en la isla y que nos están escuchando saben que es cierto, cuando hablan de salir para afuera no hablan para irse para una parte remota de los Estados Unidos, sino venir a donde hay cubanos, aparte de esa nación cubana que se ha transformado, que retiene sus costumbres, retiene sus valores, y que sigue pensando e insistiendo en llevar a Cuba a la liberación. Y eso es un gran problema para el Castro comunismo, y por eso es que su objetivo principal en relaciones exteriores es promover la imagen, borrar todos los crímenes de la humanidad que se han cometido, borrar la historia y pretender que lo ha logrado. Ellos tienen una inspiración cuando miran a China, porque en gran medida China logró eso, logró domar a los chinos que estaban fuera y hasta lo convirtió en cómplices en las inversiones a la isla. Eso no ha ocurrido con Cuba, porque el cubano sigue pensando y sigue comprometido con la libertad de Cuba. Y nuestros hermanos en la isla están conscientes de eso. Yo estoy muy de acuerdo con usted, Julio, pero mira, yo voy un poco más lejos todavía. Los cubanos empezamos una guerra civil contra la dictadura casi inmediatamente que ellos tomaron el poder. Y esta es una guerra civil que no se ha acabado, porque nunca hemos dejado de luchar. Tanto dentro como fuera de Cuba, siempre el gobierno ha tenido opositores que ha tenido que matar, que ha tenido que fusilar, o que ha tenido que mantener en la cárcel. Porque esta es una guerra, como la guerra de los 100 años entre ingleses y franceses. Hace bastante tiempo que no se ha acabado. Y si tiene que durar 100 años, va a durar, porque habemos muchos cubanos que nos vamos a morir pensando que Cuba tiene que ser libre. Mira, está totalmente correcto. Mira, si tomamos en cuenta los enormes recursos que ha utilizado el Castro Comunismo, la Unión Soviética depositó en Cuba más de 10 veces lo que fue el plan Marshall que dio los Estados Unidos a Europa devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Más de 10 veces. Si le añadimos el petróleo venezolano que el Castro Comunismo ha saqueado para mantenerse en el poder y esa extensión del imperialismo neocomunista que ellos llaman el delirio del socialismo del siglo XXI. Cuando vemos los enormes recursos, las deudas que Cuba ha sido y en su momento el país deudor per cápita más grande del mundo, que han condonado todo lo que debe porque no paga. Es un país que vive de la caridad de sus aliados. Nunca se ha podido mantener solo. Siempre ha tenido que tener alguien, incluso la Unión Europea que le ha, como tú has dicho, les ha perdonado cientos de millones de dólares. Los rusos, los venezolanos, los chinos, todo el que ellos pueden arrañar lo añaden. Correcto. Y mira, por eso es que y estás perfectamente correcto en hacer ese análisis del tiempo que tomó. Mira, Cuba es 500 años antes que llegaron estos asesinos al poder y el hecho de que a pesar de los enormes recursos, a pesar de tener el monopolio absoluto sobre el poder político, de tener tantas cosas a su favor que están en la necesidad de seguirlos utilizando y no pueden descansar, no descansan porque sigue existiendo una nación en pie, igual que la fue cuando estaba España, esa Cuba que vivía afuera y sigue estando, sigue siendo esa la realidad. Por eso es que hay que estar optimista. Mira, cuando vemos el hombre nuevo que fue precisamente para eso, para eso hicieron el comunismo cubano, o sea, porque dentro de la premisa marxista, pues la idea del hombre nuevo es el producto de esa contracultura, es el producto de todo eso que ellos pretendían producir el paraíso en la tierra y que se ha hecho con ese hombre nuevo, ese hombre nuevo está en Jaya Lía, está acá, no quiere vivir en Cuba, eso es evidencia de fracaso, eso es evidencia de que lo que han, a pesar de todo lo que han tenido a su favor en recursos y en el control absoluto del poder, siguen luchando por la supervivencia y las tienen todas que perder por la sencilla razón que los derechos naturales de las personas es un fenómeno universal que no necesitas clases para saber que naciste libre, el cubano no necesita que nadie le diga que no es libre, lo entiende perfectamente, entonces yo creo que tenemos que estar confiados y por supuesto seguir insistiendo en que queremos para todos los cubanos la misma libertad que existe y que disfrutan los cubanos que vivimos fuera del territorio nacional, que seguimos siendo cubanos y Cuba sigue siendo nuestra patria porque la llevamos dentro. Esos cubanos que han salido y que viven en Jallarilla y que viven en Forno Verner y que viven en Tampa salieron de Cuba pero llevan a Cuba dentro y no se olvidan de su familia, de sus amigos y a veces criticamos que estaban ganando dinero para Cuba pero no hacen mal, están protegiendo a los suyos en Cuba y desgraciadamente eso ha llevado a que verdaderamente las reversas cubanas son una gran parte del producto bruto cubano. Para los que prendieron Radio Martí en este momento están escuchando la voz de la oposición y aquí estamos como todos los fines de semana Santiago Álvarez y yo Carlos Santana y estamos conversando con Julio Chilin escritor y conferencista y hablando concretamente del derecho a la rebelión un tema que tiene muchísimas preguntas y una de ellas es Chilin ¿Cómo se explica que muchos cubanos que han salido de Cuba? Ya no hablemos solo de los que están dentro allí de la isla sino de los que han salido no exigen que los respeten no cuestionan al gobierno ¿Cómo se explica ese tipo de cubano? Mira la realidad es yo creo que si miramos a la historia nos damos cuenta que siempre es una minoría la que mueve la rueda de la historia o sea si miramos nuestra propia historia de independencia la guerra de la independencia en cierto sentido podemos decir que fue también una guerra civil porque había muchos cubanos apoyando a España que cubanos que querían la independencia los Estados Unidos una tercera parte fue la que luchó por la independencia había otra tercera parte que luchaba a favor de los británicos y otra tercera que no le importaba nada simplemente le interesaban los intereses económicos o sea que este fenómeno es parte de procesos históricos y en nuestra propia historia lo que pasa es que la historia recoge y en el caso cubano lo digno la verdad sin embargo cubanos cometieron contra cubanos crímenes porque podemos decir de lesa humanidad y tal vez si me preguntara cuál o si estuviéramos hablando de cuál fue uno de estos fallos fue que no se hizo justicia como se debió haber hecho y tal vez con esos males pues empezó la república pero la importancia de la justicia es fundamental para encarrilar a la nación liberada hacia una verdadera democratización la justicia es fundamental y es importante es importante que sepan que la justicia es inescapable es inescapable y que tal vez lo que estén en posición de poder ayudar a solidarizarse con la libertad de Cuba a tener un paso en el proceso histórico inevitable de Cuba fuera bueno ese proceso de expurgación y que tomaran esos pasos que no repriman a sus hermanos que no repriman a sus vecinos porque es inevitable que el régimen se va a caer y la realidad es que la justicia vendrá acompañada porque todo pueblo tiene derecho a la memoria histórica a la memoria colectiva y eso urge de determinadas acciones de identificar el crimen de responsabilizar al criminal y de indemnizar a la víctima de reconocer a la víctima eso también procesos históricos que evitan eso tienden a repetir a veces los fallos bueno hay una cosa también que hay que darse cuenta en la pregunta que hizo Carlos de por qué no se revela el pueblo cubano hay que darse cuenta también que Cuba lleva ya 60 años viviendo bajo una dictadura y hay algunos cubanos un poco más talentosos quizás o más arriesgados que han progresado económicamente quizás haciendo trampa quizás robando quizás no con la bolsa negra pero están mejores que el averaje del cubano a pie ese cubano posiblemente no quiere callar cambio en Cuba el cubano que tiene es cuarta propuesta no estamos interesados en callar cambio en Cuba claro porque lo que buscan es privilegios personales en pueblo de ciego el tuerto es rey y eso está pasando en Cuba te decía Santiago que esos cubanos lo que buscan son privilegios personales es que los cubanos estamos muy acostumbrados sobre todo esa parte de Cuba a pensar en su conveniencia y pensar en su supervivencia hay que pensar en una cosa que no es una mala palabra hay que pensar en ideales hay que pensar qué es lo que tú quieres para tu patria y para tu familia y si es necesario que pensando así vayas en contra de tus intereses quieres que ir en contra de tus intereses siempre que tengas hay que ir hacer lo correcto hacer lo que debes hacer hacer lo que tu conciencia manda no lo que tu barriga te ordena en fin y para resumir eso que tú estás diciendo lo que se necesitan son cubanos que tengan pantalones hablando en buen cubano bueno Carlos se lo está acabando el tiempo y con Julio Schilling siempre el tiempo es corto bueno un placer y este punto que ustedes han tocado es fundamental el Castro comunismo en parte ha confeccionado este sistema que imita a lo que ha logrado o sea que quisiera tener lo que tiene China donde se extiendan las concesiones que no es nada más que lo que hizo el fascismo de Hitler y de Mussolini donde extendían concesiones con un mecánico con la intención de domesticar a la sociedad en otras palabras que vean que la puerta de la prosperidad pasa por la sumisión absoluta y el renunciar por supuesto a libertades fundamentales y no tocar jamás lo político ni lo cívico eso es inaceptable tiene que haber oportunidad para todos los cubanos como realmente es un sistema de libertad y un sistema económico de libre empresa capitalista que todos pueden tener la oportunidad no solo los favorecidos del poder político nos despedimos nuevamente le damos las gracias al doctor Julio Chilin y le hacemos otra promesa en el futuro no es muy lejano vamos a traer a una gran cubana que nos va a hablar de lo que estaba hablando Julio Chilin anteriormente de la justicia tradicional y vamos a traer a la profesora María Buenlao y que tengan buenas tardes estaremos nuevamente con ustedes como siempre cada sábado y cada domingo a las 5 de la tarde muy buenas tardes gracias